Saludos galera, como estamos? Everyday Porrada, Episodio 4, estamos aqui con el gran bombacho Nueva sedes, Nuevo Branco Nueva sedes, es verdad, sabes que me gusta, me gusta este nuevo spot Mejor, buena iluminación, estamos aqui felices, aire... Todo tranquilo, todo perfecto para acabar Esta semana, mejor hecho, hace un par de semanas ya Como dos semanitas ya Ecuador se despertó con la noticia, mega hiper noticia De que, bueno, oficialmente se creó la Federación Ecuatoriana de Brasil en Jiu Jitsu Avalada por la International Brazilian Jiu Jitsu Federation Así es La IBJJF La IBJJF, donde salen los campeones mundiales, los Panamericanos, Novi La Federación mas antigua de Jiu Jitsu del mundo Y la mas grande también, con presencia en bastantísimos países Yo diría que en todos los continentes Yo creo que abarca el, digamos, el 75% de los países Fácil Es verdad, es verdad, tiene eventos en Estados Unidos, Norteamérica Solo Centroamérica creo que le falta En Panamá tuvo Panamá Open Pero Panamá Open fue abalado por... Fueron Operación Paz a Tokia Por el maestro Fernando Soluso Julio El Campo, yo fui Campo Verde Soluso, Nicolás Lora Cara Ahora entienden... Etcétera, etcétera Ahora entienden por qué este podcast no se puede hacer si hubiera estado un bacho El es el arquitecto Villa, el director brasileño Este... ¿Qué más? Bueno y... Sin número de gente No tenia idea de eso Fueron como 30... En África En África... Yo creo que en África le falta El único... El único continente en el que le falta Porque hay... Porque hay Australia Tuni- Asia 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 A China Sapong 37 Que los mendes fueron algunas veces Shut up El Europero Sí... Aparte de eso tienen por ejemplo El europeo es el más grande de Europa Claro Tienen Madrid Tienen En Europa Tienen España Barcelona Roma Tienen... donde todos ganan el mundo entonces, ahora nuestra pequeña federación y humilde federación ecuatoriana es avalada también por la IBJJF, ¿qué significa esto? yo no, yo quisiera esto es una de las grandes preguntas ¿qué significa eso? ahora los federados ecuatorianos que ganan van a competir yo creo, ayer estábamos conversando con Julio del Campo, en el grupo de Adrián de Machala y estábamos hablando de eso el logro de ser avaluado por lo más grande es simplemente lo que faltaba, hacerse el pastel es lo que faltaba para decir ya aquí no hay vuelta atrás desde aquí adelante, todo error que se cometa todo hacer que se cometa va a ser para adelante entonces, retrocedamos un poquito yo siempre desvarío en el timeline de las cosas vamos al inicio el jiu-jitsu de Ecuador se puede decir que comenzó en los noventas con la llegada del blazing jiu-jitsu 94 pero ya oficialmente el jiu-jitsu brasileño el deportivo empieza con Freddy Zucata y con Fernando Soluso y con Fernando Soluso correcto eso es en el año 2004 2003 sí por ahí por el inicio del año 2000 de ahí hasta acá ¿en qué año comenzaste tú a entrenar? yo comencé a entrenar hace 10 años ¿hace 10 años? ¿en 2009? ¿en 2009? ¿en 2009? perdón en febrero del 2009 en Vidocan ah, vos en Vidocan también también eres iniciante de gran profesora yo vivía yo vivía cerca de en Vidocan y yo era el curso profesional yo era una charla viene a vivir acá el gran profesor Roberto Vital que fue un profesor de biología imagínate bueno entonces ha habido obviamente una labor maldita de parte de todas las personas que han trabajado por el jiu-jitsu y son 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 bastantes o sea la gente piensa que hay un trabajo de uno o dos no claro y hay gente por montones Pulo Vázquez Fernando Soluso este la familia Vital cuando tejeron a su casa los iturrales claro después familias y personas y personas que ayudaron en general si los ratos con Pregador el trabajo de ellos así o sea es mucha gente como para los ibañes ahora contemplante que trajeron algo nuevo si ustedes tienen su background de judo que es claro gigante en realidad la federación que es verdad que siempre le impulsó fue Soluso pero yo la idea la escucho primeramente de Soluso yo la escucho hace que será un par de años atrás que él siempre tuvo su idea en la cabeza pero no es solo él es mucha gente que está atrás yo creo que es un logro del judicio ecuatoriano más que de un equipo o una persona no claro por supuesto en eso si estoy de acuerdo contigo como te decía todos creo que toda la gente que hace judicio está emocionada por el tema de la federación porque es darle oportunidad que es lo más importante que va a ser la federación de Brasil yo creo que lo más importante en internamente va a ser ya sacar un run incompleto saber quién de verdad es el que más compite es el que más va a los torneos y más que todo hacer que el jiu-jitsu ya no sea simplemente el deporte que hacen unos cuantos lo que se puede expandir que poco a poco va llegando a lugares que no ha llegado o sea academia es al lance empleador hay en toda la labor pero siempre se puede llegar más allá creo yo o sea tú crees que la labor de la federación va más allá de simple hecho de decir ok vamos a crear un campeonato al ganador lo vamos a mandar a competir mundial yo creo que esa es la parte importante ahora porque siempre saben que faltan oportunidades para la gente que no las tiene entonces yo creo que eso es lo importante ahora pero yo creo que a largo plazo va a ser que jiu-jitsu sea tú vas a cualquier lector y tú preguntas que esté cuando que es judo a veces entrenan allá en el estadio a veces entrenan allá en ¿se me explico? y tú preguntas que es jiu-jitsu es algo privado algo que desconoce la gente eso sí yo creo que va por ser algo avalado por el ministerio bueno creo que la secretaría del deporte pero sí este va a ser que jiu-jitsu sea algo global al nivel como casi que es en Brasil ¿no? en Brasil tienes jiu-jitsu en todo lado o sea y eso eso es importante porque va a dar oportunidad a muchas personas que no tienen acceso ¿tú crees que ayude a que más personas puedan practicarlo? ¿o más va por el tema de los que ya lo practican se va a beneficiar de que haya una federación? yo espero espero que sea que ayude que más gente lo practique esa debería ser la meta yo yo sé lo que yo espero yo lo dije en el blog que medio mencioné el tema de la federación que para mí la meta principal debería ser de alguna u otra forma tratar de que esto llegue a los niños que el deporte que el deporte se meta en los colegios o en las escuelas como lo hacen en Emiratos Árabes que para mí más allá de todo lo que hace el jeque con el ADCC con el Aula y Grand Slam y todo eso los campeonatos para mí la cosa más grande que ellos están haciendo es institucionalizar el jiu-jitsu como algo obligatorio en el sistema educativo lo cual para mí es una cosa de locos yo conozco bastantes personas yo hubo un tipo que me quisiera académia que yo daba clases en el colegio pero fueron seis meses ocho meses porque a la gente no le gustaba que sí que no entonces yo sí creo que esa parte es importante de que las personas entiendan que es el jiu-jitsu por qué es así por qué funciona por qué no funciona por la que sirve por la que no sirve que la gente porque mucha gente ve a dos personas revolcándose son los primeros que dicen y yo creo que esa expansión del conocimiento a las personas que no conocen que es el jiu-jitsu es el trabajo principal de la federación de hecho ahora que tocas ese tema te cuento una anécdota que se les va a compartir a ustedes nosotros tenemos un alumno un pequeño muy gladiador que es un crack y los abuelos y la mamá del niño los abuelos maternos y la mamá no querían lo querían sacar de jiu-jitsu a pesar de que el pelado es buenísimo y todo lo querían sacar porque no entendían iban y decían como que no como que eso está súper raro está como que ahí lo vieron ahora en Salinas en el en el loco de Salinas abierto en el Nugi lo vieron luchar lo vieron que quedó campeón lo vieron que el pelado es un crack y dijeron como que el lunes los abuelos lo llevaron a la clase que nunca imagínate yo creo que yo creo que eso es importante que la gente conozca que la gente sepa porque chuta tú 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 a tu amigo desde el colegio le dices pero explícale papá de tu amigo lo que le hagas viendo de un niño que probablemente el niño tenga entrenando o dos años tres años o lo más difícil aún bro quizás ya entre hombres no hay muchos problemas pero cuando ya vienen con las niñas se me dicen uy no yo no quiero que mi hija esté revolgándose con un niño cuando en verdad es lo más efectivo si en verdad quiere aprender a defenderse es esa situación yo creo que más que todo es porque aquí en Ecuador hay mucho hay mucha background cultural que no te deja abrir un poco más sobre todo sobre la gente que se pierde de miedo a lo que no conoce claro yo creo que el trabajo principal lo que repito es que ellos se conozcan en todo lado y que se aceptan en realidad que es el guito boa labor principal que debería este bueno vamos a darle tiempo a las operaciones lo primero lo primero que están haciendo ahorita me parece súper bueno comenzaron con buenos pasos y con buenos movimientos unificando un torneo unificando los torneos este gui no gui los más grandes en las ciudades importantes yo creo que todo eso está perfecto que comenzaron bien claro que comenzaron por donde la gente que debe que comience por lo obvio ajá este el presidente Daniel Quintana Daniel Quintana yo Daniel Quintana lo conozco desde que yo comencé a entrenar me imaginas tal vez nunca fuimos amigos al principio como somos ahora pero yo a él me acuerdo que Daniel yo era blanco yo era verde azul este yo peleaba juvenil colorida entrenando entrenando sí entrenando en torneo no creo que me tope con él este bueno fue quien quien se puso como dicen aquí el gol se puso la 10 y movió todo para el frente y está bien yo a mí me parece que es una persona súper indicada porque él es él ha estado en el lado del competidor del del practicante que ha tenido que buscar por sus propios medios los recursos y las formas para poder ir a competir afuera en New York en Miami en el Panamericano en el Panamericano en el Panquist en todo entonces podemos decir que es una persona joven que no tiene digamos este ideas personales digamos por el tema de negocio más o menos son personas claro correcto son personas y que sabe lo que es el competidor el esfuerzo que necesita hacer entonces por ahí va muy bien vicepresidente Julio Vázquez que es una persona que ha movido el YouTube ha trabajado una cosa de locos inclusive ellos tienen franquicia en Colombia creo que tienen una sede en Brasil y ahí creo y yo creo que ahí está la parte que tal vez le falta un poco a Daniel que como tú dices Daniel tiene la parte competidor y tiene las ideas correctas ya todo bien pero la experiencia no se compra ni se vende así que yo creo que con Pulio allá atrás va a ser un equipo y por otro lado también interesante porque son los dos son dos representantes de los equipos más grandes del país Allianz porque Daniel entrenan en Allianz y Pulio obviamente que es el jefe o la cabeza como dicen el general de predador y después tienes a gente que ha dedicado su vida al Juvienzo a Soluso al Mestre Jo Miguel a Faber a Alberto Marmol a Fernando Roberto Ibañez Fernando a Fernando Ibañez Roberto es ministro de deporte fue el primero secretario algo así secretario de deporte y chuta es gente que ha estado toda su vida en esto que ha dado su vida a Pulio G2 Faber ha trabajado con Keiko apoyando atletas apoyando a gente que sale afuera apoyando torneos creando torneos el Mestre Solu y Mestre Mamiel o sea ya decir lo que ha hecho un político ecuatoriano es ya ser redundante así que yo creo que estar en frentes correctas estar en los objetivos correctos y ahora simplemente tenemos que esperar no buscar trabas no dar negatividad criticar cuando hay que criticar dar la mano cuando hay que dar la mano criticas con tu estima no si no hay que ser como dicen hay que ser hay que ser como es mierda no hay que ser como es mierda tienes que no hay que ser haters yo 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 tenía un poco de existicismo porque no entendía como iba a funcionar yo pensé que iba a ser una relación privada hasta que conversé con el Mestre Solu y entendí que era una federación 100% legal como tiene que ser o sea que no es algo que se creó en 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 suelos turbios sino que es algo con pases fuertes no es esto de ok nos unimos tú y yo creemos este negocio vamos a hacer la federación no 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 es es algo que para los que no saben para los que quieren saber como la realidad es es algo 100% creado como debe ser creada las cosas una organización legal avalada por el COE que tiene que ser avalada aquí según la legislatura ecuatoriana sin fines de lucro ajá y avalada por la federación de yujitsu internacional esto es lo interesante que la federación ecuatoriana es una federación sin fines de lucro más la federación internacional de Brasil en yujitsu es un negocio privado sí pero la federación internacional cuando yo comencé a ser yujitsu era una organización de fines de lucro bueno yo creo que yo no soy experto en las leyes claro yo tampoco pero yo estoy seguro que eso tiene que ver algo con las leyes de Estados Unidos claro debe ser debe ser que no lo pueden federar por el hecho que no es un deporte olímpico así yo estoy seguro que tiene que ser algo con las legislaciones de yo creo que el país es más ellos tienen en su página que la oficina central está en Irán en California y yo creo que esto es algo que tiene que ver con las legislaciones del país en cuestión ok 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 yo pensaba en un principio es más lo dije en el blog ese que hablé que la federación iba a tomar el circuito ecuatoriano de Brasil en yujitsu que ya existe y basarse en eso pero a la hora en la hora ya hicieron oficial y publicaron este que van a ver este 2019 tres torneos cuatro cuatro son cuatro son gui y no gui ah pero es un mismo torneo eso es lo que yo no entiendo a ver si son si si estoy buscando si es una federación torneos yo pensaba que era porque hay el de Guayaquil que es el primero no gui gui 27-28 de abril en Guayaquil gui en junio en quito fecha de finil y gui no gui octubre en Guayaquil fecha de finil ya ya entonces no sé si sea un día gui un día no gui yo creo que es así yo creo que es así o sea el primer porque porque dice que sea no gui 27-28 de abril no ese es no gui no gui es que ese de ahí ese de ahí el primero que es el 27-28 de abril aquí en Guayaquil no gui según lo que me dijo el maestro Juan Miguel ese va a ser el que va a definir a los participantes o a los representantes de la operación para el Panamericano de este año el Panamericano no gui de este año o sea ya es inmediato tú vas a competir este abril en el no gui de Guayaquil si quedas primero en el ranking y la vaina según lo que tengo entendido te vas a te vas a a competir representando a la federación representando al país algo que la gente tiene que entender que o sea la federación no puede hacer milagros por supuesto la federación no puede hacer cosas que están más allá si tú quieres irte quieres competir tienes que estar consciente tienes que tener pasaporte vici regla y ningún problema o que te permita salir del país claro por supuesto ahora la gran ventaja es que al hecho de ser federada el deporte y tú irte a representar al país en un deporte federado puedes presentar eso en el consulado claro es una ayuda para sacar la visa es una mega hiper ayuda pero por ejemplo yo digo que la gente tiene que ya estar consciente por supuesto o sea por lo menos sacar la cita con anticipación claro si sabes que te quieres ir salen de esta participación haz el esfuerzo por lo menos mira que es lo que necesitas paga tu cita anda con tiempo claro para tener la oportunidad de ir más motivado ir consciente concentrado 100% ya tienes todo lo demás en regla y te falta ganar ir a ganar nada más otra cosa que no sé es si el valor porque dicen que hay que pagar 40 dólares no sé si es 40 dólares por la competencia o 40 dólares mensuales para mantener tu federado manuales yo todavía no he visto información de cómo es el sistema de federarse claro pero yo creo que va a ser un fee anual como la federación de de y de ahí vas a pagar tus torneos como siempre vas a pagar tus torneos ah igual ok yo creo ese es mi parecer si es así a mi me parece correcto por supuesto tienen que entender que bastante de las cosas que estamos hablando ya en la parte operativa son ideas son lo que yo creo lo que nosotros creemos porque no 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 se ha hablado no aparte aparte que tiene dos semanas o sea no podemos exigirle que nos den tantas de información sé que Luchas de Ecuador hizo una entrevista con Daniel y con Pulio presidente y vicepresidente ellos la no sé cuándo la vaya a publicar en todo caso habría que estar atentos a eso para ver qué nos dice ajá entrarnos un poquito más en todo caso una gran iniciativa me parece y creo que yo lo escuché a Soluz un día decir que el una de las metas es eso fue cuando me entregaron el tercer dan al mestreleo que ya la siguiente meta es tener al campeón mundial cinta negra adulto ecuatoriano ese es el como dice Soluzo el santo grial claro lo que en Coador hemos estado buscando de hace mucho tiempo y la verdad no es algo que sea que diga que es un ecuatoriano no 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 la gente sabe que ser campeón mundial en Río Jota la agenda F no es algo que no se le ha dado simplemente al ecuatoriano solo a los gringos no a los estadounidenses solo hay 3 bien pen este Rafael Lovato y Michael Mussomessi y ¿Conelio nunca ha ganado? ¡Masquina! ¡Conelio nunca ha sido campeón mundial! ¡Déjate! ¡Me acabo de bañar con este! ¡Brother! ¡Qué loco! O sea los únicos 3 campeones de esta hora no brasileños no no brasileños o sea no sé si sean todos no brasileños pero el país más grande de una de las repeticiones más grandes del mundo probablemente el país políticamente más preso del mundo con más apoyos con más con el mejor Jiu Jitsu actualmente donde está la Meca en San Diego en California solo tiene 3 campeones mundiales ¡Qué loco! de los millones y millones de personas que entonces solamente hay 3 campeones mundiales no brasileños porque el resto son brasileños ¿Quién ha sido que no haya sido brasileños? Ay sí no sé yo creo que no yo tampoco creo que no pero no sé si es que se lleva alguien de Australia alguien de... si saben no sé no pero tú puedes ser campeón mundial de cualquier país claro obvio pero estamos hablando campeón mundial cinta negra adulto que eso es lo que vale porque ahí en Masters hemos tenido campeón mundial claro Gacho ganó el año pasado y quedó campeón mundial este pero pero este este yo creo que con la federación va a ser más fácil sobre todo porque ya no va a haber o sea ya no va a haber el chucho no voy a poder dejar claro y más que nada y más que nada el problema es ok vas una vez y obviamente si tú vas a competir en un mundial la primera vez por más bueno que seas acostumbrarte acoplarte a todo eso puede ser difícil entonces la primera vez fuiste digamos te sacaste la madre entrenar consejiste los auspiciantes consejiste todo lo que querías fuiste a entrenar y algo pasó bro lo que sea simplemente no pudiste los nervios te ganó otro campeón mundial te ganó no estabas en tu día si te levantaste enfermo cuando vio arriba por los nervios pero ya el próximo año tú ya sabes que no ya no me va a poder pasar la piscina ya sabes que vas a poder llegar al campeonato mundial si compites para 40 dólares la gente que quiere hacer eso no piense que tengo que invertir mi plata si vas a invertir tu dinero pero el paseo a California cuesta entre 1200 y 1800 dólares la descripción al mundial te cuesta 125 y 150 aparte de eso tienes que pagar tu la impresión la impresión de la nota de EF son como 45 dólares aparte de eso tienes que pagar la estadía aparte de eso tienes que pagar la comida aparte de eso tienes que pagar el transporte ok o sea la inversión en realidad que estás haciendo tú aquí en Ecuador es súper pequeña comparado al edificio que tiene poco de tener lo que a mí me gustaría saber es cómo bueno esto habría que esperar a que ya nos lo digan los los voceros oficiales de la federación cómo va a funcionar el tema de la representación digamos si al hecho de la federación ecuatoriana ser avalada por la IBJJF si los ganadores o los seleccionados del país van a ir a competir bajo el estandarte de selección ecuatoriana van bajo un equipo porque tú te puedes inscribir digamos tú puedes inscribirte en el equipo Alianza Ecuador si eres parte de Alianza obviamente o en el equipo de Dojo o en el equipo de Predadores si perteneces a esos equipos inscribirte pagar tu fee y competir no hay ningún problema la pregunta sería ok los ganadores de la federación ecuatoriana van a ir a competir bajo alguno de los equipos de aquí o de la federación por su equipo yo creo que por ahora y por la inmediatez de que el PAN no vi está la vuelta elegiendo va a ser cada quien por su equipo representante Ecuador ok 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 yo yo no sé yo no sé hasta qué punto la IBJJF tenga su reglamento y sus estatutos aceptar a un equipo que es una federación y que no es un equipo que sería chévere no eso sería lo ideal increíble pero yo no sé cómo se maneja eso el IBJJF claro por si yo estoy seguro que antes eso sería la primera vez yo no creo que haya antecedentes no hay ninguna federación tú no ves en el listado de rankings de gente que se inscribe en el IBJJF todos tienen equipo yo no sé por eso digo yo no sé hasta qué punto va a hacer eso posible ok eso sería lo ideal eso sería el mundo perfecto escribas un equipo y pagas todo tu FIS como equipo que se llame y que tengas a representantes citas negras para después firmar las cartas pero aquí tenemos no no yo sé yo sé pero digo o sea pero digo tenemos todo lo necesario claro por supuesto pero falta que el que el me imagino que el IBJJF tiene que realizar sus estatutos sus reglas ver cómo lo hace funcionar ahora si es que la federación no tiene un instituto por eso y quiere simplemente mandar el prestante por su equipo claro no no creo que tenga no creo que haya ningún problema que vaya que si alguien el peor se lo merece y ganó y quedó campeón que vaya para probar si alguien del doyolo y turralde que son muy torrentos suaves va por el va por el equipo del doyolo y turralde si va por el ex ecuador que va por el ex ecuador yo creo que yo creo que eso es lo de menos este punto si no definitivamente es lo de menos definitivamente habría que verlo nada más habría que quizás invitar algún podcast a un de porrada para que para que despeje las dudas que la mayoría de gente no es culpa de ellos no es culpa de nadie simplemente es cuestión de tiempo poco a poco se va a ir aclarando la mayoría de las dudas ya el hace ayer ya dieron la tabla de los pesos y los torneos y los puntajes de los que podemos ir ahorita un poquito así que creo que es cuestión de tiempo cuestión de ir paciencia de prepararse para ir entrenando y ya a ver cómo funciona el tema de los cupos los cupos hay categorías una categoría por cada cinta ok o sea no una categoría pero hay un cupo por cinta ok se va un representante de la federación de cintas blancas o uno de cintas azul de cintas azul en adelante disculpen cintas blancas si te deja al parqueadero con el de la vestre Juan Miguel a ver entonces un juvenil azul masculino un adulto azul masculino un adulto violeta masculino violeta masculino un adulto café masculino ok un adulto no era masculino y una violeta azul o azul femenina ok ya esos son los masters adultos todos uno dos tres cuatro cinco seis esos son los seis cupos actuales para el me imagino que el inmediatez claro lo de oripa para el pan no vi que está en la vuelta de la esquina que es el primer torneo que hay correcto que la federación va a enviar sus representantes aquí dice lo que hablamos el primer puesto del sistema del ranking en cada categoría el primer soporte cotidiano el campeonato absoluto aquí viene como es entonces campeonato de ranking este de la federación cotidiano de jiu jitsu no gui del 27 y 28 de abril y gui en junio puestos el primer puesto si quedas campeón en la categoría te dan nueve puntos ok si quedas campeón en el absoluto te dan trece puntos cinco puntos trece puntos cinco si quedas segundo puesto en tu categoría te dan tres puntos si quedas segundo en el absoluto te dan cuatro puntos cinco puntos si quedas tercer puesto en tu categoría te dan un punto y si quedas en tercero en el absoluto te dan uno punto cinco puntos ok ok o sea todo podium gana puntos gana puntos entonces se suman al final del año me imagino aquí dice a ver déjame leerla pero a ver entonces 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 habría que corregirlo porque yo dije al comienzo que el torneo de de abril el ganador prácticamente va directamente al nogi eso no sería en teoría eso era así si te explico claro porque es igual solo hay un campeón en el absoluto solo hay un campeón en el absoluto de la categoría básicamente tendrías más puntos de nadie claro pero digamos puedes quedar campeón en el absoluto y tercer puesto en tu categoría haces 14.5 igual no primer puesto no pues claro ese primer puesto y segundo en el absoluto haces 13.5 empatas en el ranking no pues tienes 14 si quedas tercero y si quedas no pues mira imagínate quedas primer puesto en tu categoría tienes nueve puntos tienes nueve puntos y luego quedas segundo puesto en el absoluto tienes 13.5 ya pero si es que ah claro si quedas campeón absoluto y tercero en tu categoría haces 14 puntos ah bueno ya está si está clarísimo o sea ahí no hay pierde sumas estos puntos vas a la tabla sumas estos puntos yo me imagino y obviamente estamos hablando del primer torneo porque queda el pan no vi está de vuelta claro claro porque es en marzo el pan no vi es marzo no pues no puede ser tiene que ser junio o julio si me imagino que es junio julio pero creo que es julio además aquí está la fecha vamos a ver toda la información está por aquí se está inventando la fecha siempre yo no se puede la invento yo no tengo problema pero bueno debe ser porque si el primer campeonato te va a mandar al pan no vi y es en abril tiene que ser después yo creo que es en julio puede ser junio o julio quizás no me acuerdo pan no vi así que el mundial es en noviembre no el mundial es en diciembre diciembre si la fecha seguida ha sido mi cumpleaños oh perdón yo quiero ser torneo no creo que he podido ir caral lléveme patron para pan no vi macho llévenselo al no vi por favor mundial que compita que nos traiga esa medalla de oro la cual johnny johnny de cinta café se la llevó a ver aquí está panamericano se viene el pan no gui perdón el panamericano kit se viene sé que tres alumnos de predador se fueron a representar al país así que la mejor de las suertes de ustedes garotos uno de ellos es prima de dománica a ver a ver el master en agosto también este año creo que va a ir alguna gente el año pasado fueron algunos este tuvimos orlandespring florida cinta café master pan vay pro por la curitiba pan kids y a sudamericano también se quieren ir algunos este mejor dicho también va a haber este para el sudamericano julio julio tiene un senso sao paulo new year pro orlando 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 juli junio que buscaste abril primero ahí está world no pero ese es el es el aquí ya pues entonces no hay si hay espérate este año no va a haberlo metido de parte vi tripping este año cancelado el panamericano no vi señor no mentira world masters ahí está ah no world masters pero yo te has perdido en la vida mayo te has perdido no pero si pues no buscaste mayo no buscaba mayo porque no buscas pan no vi porque ya buscas el de contra repito este año no va a haber entonces abril no pero abril no puede ser si les entro unas 27 y 28 pero se van a la siguiente semana vaya o sea va a ser en 3 días 27 y 28 que hijo de madre es que new york spring ah no 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 bueno no tenemos idea de cuánto es el panamericano si alguno de ustedes saben búsquenlo ahí pasenlo ahí abajo pero en la página oficial aquí está aquí está el 14 y el 15 de septiembre boa ok se viene primero el panamericano ajá panamericano gui mundial gui panamericano no gui en septiembre en diciembre mundial no gui ok entonces en septiembre entonces las personas que compiten deja ver repite en la página de la federación cuáles son las fechas 27 y 28 de abril y y el gui en junio ok entonces el hecho de que sean no gui el de guayaquil o sea no yo creo que todos somos juntos tú crees que igual te manda yo estoy siempre seguro que todos suman puntos entonces habría que ir a competir también si es así lo que estamos hablando el gui de junio el gui de junio también sumaría puntos para la clasificación al panamericano ajá entonces pide la gente porque no deja de competir una vez y ya esto se trata de aquí los que van a ganar son las personas que van a competir siempre los que son constantes y más que todo lo bueno de tener tu calendario hecho es que ya puedes si te quieres ir en avión con los pasajes con tiempo claro si te quieres ir en bus pasajes con tiempo estallar con tiempo agarra el burro desde ahorita así así que eso es que ya tienes tu calendario en el año sí por ejemplo la gente que vive en Quito que vive en Cuenca que vive en Loja que vive en sucumbidos en antena ya sabe que si quiere competir tiene que coger estar aquí el 27 y el 28 de abril exacto exacto vamos a ver el de Quito no le han puesto fecha pero en junio ya sabemos que es en junio así que ahí está ya es vaina ajá bueno pues vagansísimo entonces está súper claro yo creo obviamente hay cosas que todavía necesitamos conocer un poco más pero vamos a darle tiempo a la gente ahora estoy diciendo que para el aquí y no bien octubre cambian los puestos cambian los puntajes sistema de puntajes primer puesto de categoría 18 puntos primer puesto de categoría 27 puntos segundo puesto 6 puntos 9 puntos 2 puntos y 3 puntos pero tienen diferentes nombres si tienen diferentes nombres arriba campeonato rankings aquí dice ah pero es que este es el nacional este este nacional este es el este es gui y no gui me imagino siempre porque son torneos diferentes claro claro bueno debe ser que el nacional son para torneos diferentes claro por ser nacional te da un poco más de puntos bueno vamos a esperar igual un poquito a darle tiempo a que la federación se establezca recién ahorita están como cuando te compras la casa nueva y recién acomodando las cosas acomodando es bueno que se compren todos los muebles como para poder hablar con ellos y aparte que te da dos semanas si por eso por eso te me imagino que en lo que han estado enfocados todo este tiempo hasta ahora fue en hacer que sea la realidad que se firme el estatuto así es creo que recién la semana recién esta semana tuvieron la primera sesión de directorio donde se definió todos los temas de la vida así es donde se definieron los puntos se definieron los torneos creo que va a haber doping este va a haber control antidoping así que o sea todo eso toma tiempo escuché eso así que pilas todos esos que los himpanas se andan metiendo vainas jajaja o no tome el video jajaja o el natural video por favor este que más que más que más yo creo que sería eso esperar 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 a que hablan ver si podemos tenerlo aquí a Daniel conversando hablando y que me coja el vocero oficial jajaja esperar la entrevista de ediciones de Ecuador también nos dropan a William que es el de Apulio alias Pinky se la hizo a a Pulio y a Daniel así que cualquier duda pregunta abajo en los comentarios cualquier otra duda y pregunta al Instagram de la Federación Boa también claro síganos les voy a dejar el Instagram de la Federación ahí abajo para que también lo sigan y nada más Jiu-Jitsu más Jiu-Jitsu más Jiu-Jitsu y vayanse a entrenar no sean bajos como este man que te entrena no estoy lesionado por tu culpa este man fue el que me lesionó ya lo dije en el vlog de ayer yo no me lesioné yo no lesionaba a nadie me lesionaba fue la primera yo soy un arma de Dios jaja dios mio dios mio es buena gente bombacho un buen achon y todo pero cuando luchas juega más es una fiera de verdad everyday everyday porrada everyday porrada dale pero bombacho entonces te doy a ti los ganadores de despertar la galera los quiero cuídense entrenen todos los días uuuuus uuuuus